Hola, hola chicas, espero que hoy se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta de poder traerles otro video más y en esta ocasión es de maquillaje, como pueden ver en el título, es este maquillaje que ahorita traigo que es en tonos azules, es como una especie de smoky, a diferencia de que siempre utilizo un iluminador en la parte de acá blanco hoy no lo utilicé, utilicé este tono que a mi parecer se ve muy padre, se ve muy lindo y como ven pues sí, es un maquillaje bastante cargadito, así que tú decide en qué ocasión lo puedes utilizar los labios más naturales para hacer un equilibrio bonito entre los ojos y los labios el rubor es bastante natural, así que chicas las invito a que se queden a ver el paso a paso de este look es fácil de hacer, espero que les guste mucho y quédense viendo el paso a paso voy a comenzar aplicando mi primer de sombras en todo mi párpado, en caso de que tú no tengas una prebase puedes aplicar un poquito de corrector o de base muy bien por la parte de abajo, como se dieron cuenta, también apliqué voy a tomar un poquitito de este tape vamos a pegarlo desde la esquina del ojo hacia el final de la ceja voy a aplicar un poco de este corrector de Abur, que es en tono blanco voy a aplicarlo debajo de mi ceja y va a destacarla y se va a limpiar también un poco esa área difumino hacia abajo voy a tomar este quinteto de Wet n Wild de la colección Fergie y en el tono Desert Festival voy a tomar este tono naranja como ladrillo voy a tomarlo con esta brocha para difuminar y voy a marcar mi cuenca un poquitito por encima voy a pasar esta paletita igual de Wet n Wild este es el tono y como su nombre lo indica pues trae un buen de colores así azules muy muy lindos, también traen colores oscuros y la primer sombra que voy a tomar es esta voy a tomar primero esta sombra negra con bastante brillo y una brocha así pequeñita y lo que haré será marcar la esquina de mi ojo llevando la misma línea que aquí este marca el tape y voy a meter en mi cuenca vuelvo con esta paletita y voy a tomar este color del centro que es un chocolate, un café muy oscuro con la brocha para difuminar ahora voy a difuminar el color yendo hacia afuera vuelvo con este color naranja ladrillo voy a tomar nuevamente mi corrector blanco y mi brocha sintética pero ahora voy a aplicarlo aquí en esta parte en toda mi almendra voy a tomar este color de aquí con una brocha plana y voy a aplicarlo a toquecitos dejando un poquito libre aquí el inicio de la cremal porque ahí voy a aplicar otro color y con la parte de atrás de la brocha voy a aplicar este tono de acá que es precioso, bueno igual el otro pero es un color súper lindo entonces voy a aplicarlo en esta parte ya en la esquina uniendo con el negro y voy a unir ambos tonos regreso con mi brocha de difuminar y vamos a cortar aquí vamos a quitar más bien voy a quitar cualquier corte que haya y ahora vamos a traer luz a nuestro lagrimal y también color con este tono de acá precioso que es como un aqua como un turquesa y bueno este irá en el lagrimal en el espacio donde he dejado sin aplicar nada voy a unir ahora vamos a hacer nuestro delineado y en esta ocasión estoy utilizando este de Almay es un delineador líquido y bueno ya que dejemos que se seque nuestro delineado lo que hay que hacer es retirar el tec y vamos a corregir vamos a aplicar color en la parte de abajo voy a comenzar con este color de acá que apliqué arriba con una brocha pequeñita plana aquí en la mera esquina uniendo con el resto ahora voy a tomar este color de acá con otra brocha y vamos a unirlo con el color claro que hemos aplicado voy a aplicar mi lápiz blanco de Revlon Photo Ready de esta línea en el tono carbón Cleopatra en la línea de agua inferior es momento de aplicar máscara de pestañas y pestaña postiza yo lo voy a hacer así que regreso y este es el resultado de estos ojos y pues bueno chicas ya estoy aquí yo con el maquillaje terminado les comento que de rubor utilicé uno de Adara Soft Pink y es un tono así bastante natural muy muy bonito que es un tono así como bastante duraznito espero que lo puedan apreciar de labial utilicé dos tonos uno de ellos también es de Adara que es este de aquí es el número 73 es un tono muy natural aunque yo lo sentí un poquitito cargado por eso es que lo rebajé con otro tono pero bueno es este y el otro labial es este de la línea de Mary Kay y es este tono color Me Coral que es un tono natural ya lo han visto en otros videos aquí está el tono es muy bonito natural yo espero que les haya gustado mucho este video que se animen a hacer este look yo les sugiero que lo utilicen para la noche ya saben que yo aquí les tengo la opción de los productos que ocupo y todo esto ya ustedes elegirán qué productos tienen al alcance de sus manos tonos parecidos y todo esto y bueno antes de que se vayan quiero agradecerles mucho a todas ustedes ahorita ya somos más de 2.200 en mi canal lo cual me pone muy feliz así que las invito a que me dejen cualquier sugerencia cualquier duda o pregunta en los comentarios ya saben que yo les respondo y si me tarda un poquitito pues ténganme un poquito de paciencia porque a veces ando ocupada entonces sí espero que les haya gustado mucho este video si no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo comparte este video con tus amigas invita a tus familiares y amigos a que lo vean a que se suscriban también y bueno yo les mando un beso muy muy grande gracias por su apoyo gracias por su tiempo y nos vemos en otro video cuídenseme mucho chicas y nos vemos bye bye bye